Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C-SARP, donde vamos a hablar un poco de los modificadores de acceso. Aunque dos de ellos ya los conocemos, porque los hemos venido utilizando constantemente desde que comenzamos el curso hasta ahora y los hemos explicado ya en alguna ocasión. Me refiero a los modificadores de acceso Public y Private. Pero voy a introducir en este vídeo un modificador de acceso que no se utiliza tanto como los dos anteriores, pero que también se utiliza, que es el modificador de acceso Protected. Vamos a ver qué es lo que hace concretamente Protected. Y en este vídeo, que será un poco más corto de lo habitual, voy a aprovechar para plantear un ejercicio práctico. Muchas veces en los comentarios de los vídeos de los cursos de programación me decís que sería buena idea, y creo que en este curso también me lo habéis comentado alguna vez, que sería buena idea plantear de vez en cuando algún ejercicio, para que después yo haga ese ejercicio en un vídeo o dos y podáis comparar lo que habéis hecho vosotros con lo que hago yo. Bueno, pues voy a aprovechar, ya que hemos visto la programación orientada a objetos y la herencia, para en este momento del curso plantear un ejercicio. Así que vamos a ello. Voy a utilizar el mismo ejemplo en el que hemos venido trabajando en los vídeos anteriores. Recordad, la clase Mamíferos, la clase Caballo, Humano, Gorila, etc. Bien, si os dais cuenta, todos los métodos que hemos declarado en las clases Mamíferos, Humano, Gorila, son Public. El modificador de acceso Public lo que nos da es un acceso desde cualquier otro lugar de nuestro programa. Es decir, podemos acceder al elemento Public desde cualquier clase. Da igual que herede de, en este caso, por ejemplo, la clase Mamíferos o que no herede. Vamos a poder acceder al método Pensar, por ejemplo, que es Public, y también podemos acceder desde cualquier otra clase al método Cuidar Crías. Eso es lo que hace Public. Podemos aplicar un modificador de acceso a un método y podemos aplicar un modificador de acceso también a una variable, a un campo de clase. Si aplicas Public a una variable, pues esa variable será accesible desde cualquier otra clase de tu programa. En general, no es recomendable en programación declarar una variable en una clase como Public. Normalmente, lo que se hace es declarar esa clase como Private. Esto es lo que se llama encapsulación. Cuando tú declaras una variable como Private, queda encapsulada y eso quiere decir que solo es accesible desde la propia clase. Y si necesitamos modificar el valor almacenado en una variable Private, lo haremos a través de un método. Método que normalmente es Public. Es lo que se denomina un método de acceso. En este caso, por ejemplo, para modificar el nombre de la variable Nombre Ser Vivo, para modificar el valor, quiero decir, de la variable Nombre Ser Vivo, lo hacemos a través del constructor. Es en el constructor, que es Public, donde modificamos el valor del Nombre Ser Vivo. Y esta es la regla general y una buena recomendación a seguir. Variables Private y métodos de acceso Public. Cuando digo esto, en los cursos de programación surgen muchos comentarios por parte vuestra en los que me decís que eso no es estrictamente así. Y es verdad, no es estrictamente así. Pero sí que es una buena práctica de programación el seguir esta regla de forma general. Luego hay casos muy concretos en los que necesitas crear una variable Public para acceder a ella directamente desde fuera, desde otra clase. Sí, existen esos casos, pero son los menos. Son muy pocas ocasiones en las que se necesita hacer eso. Además del modificador de acceso Public, tenemos el Private, que ya sabemos para qué sirve. Todo aquello que declares como Private será accesible sólo desde la clase donde lo has declarado. En este caso, la variable Nombre Ser Vivo es accesible sólo desde la clase Mamíferos. Por ejemplo, estamos accediendo a esa variable desde el constructor, pero es que el constructor está dentro de la clase. Si intentáramos acceder directamente a esta variable para ver qué valor tiene almacenado en su interior o para cambiar el valor almacenado en su interior, no podríamos porque es Private. Esa variable se dice que está encapsulada. Public y Private son antagónicos. Hacen lo contrario. Uno permite el acceso desde cualquier sitio y el otro, Private, sólo permite el acceso desde la propia clase. Y luego tenemos uno, que es el que quería introducir hoy, que es el Protected. Bueno, pues este digamos que es una mezcla de los dos. Digamos que está entre dos aguas. No es ni Private 100% ni Public 100%. ¿Para qué sirve el Protected? El Protected será accesible desde la propia clase, donde lo declares y de aquellas clases que hereden. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, aunque no sea práctico, simplemente para que lo podáis ver. Mirad, por ejemplo, en la clase Mamíferos tenemos un montón de métodos y uno de ellos es el método Respirar. Vamos a cambiar ese método de Public a Protected. ¿Qué hemos conseguido con esto? Hemos conseguido que este método sea accesible sólo desde la clase Mamíferos, que es donde hemos declarado el método, y también accesible, por ejemplo, de Caballo, porque hereda de Mamíferos. Y también va a ser accesible, por ejemplo, desde Humano, porque hereda de Mamíferos. Sin embargo, no será accesible desde otra clase que no herede directamente de Mamíferos. Por ejemplo, nuestra clase Principal, que no hereda de ninguna otra, no podrá acceder ahora al método Respirar. Y antes sí que lo podía hacer. Para que lo podamos ver mejor. Vámonos, por ejemplo, a la clase Caballo, que hereda de Mamíferos. Si yo aquí, en la clase Caballo, dentro del método Galopar, aunque no tenga sentido, como digo, simplemente es para ver si podemos acceder o no. Si yo llamo al método Respirar, pues fijaos como Visual Studio no me marca ningún error. Es decir, está reconociendo este método. De hecho, es que lo hereda. Si nosotros ese Protected que hemos puesto, lo cambiamos por un Private, pues ahora sí que nos debería de salir un error donde hemos escrito esa línea de código. Aquí lo tenéis, porque está encapsulado. Al decir Private, solo es accesible desde Mamíferos, pero no desde Caballo. Vamos a ponerlo otra vez en Protected. Vamos a poner aquí Protected. Bien escrito, si puede ser. Ahí está. Y ahora voy a intentar acceder a este método desde la clase principal. La clase principal no está heredando de Mamíferos. Para nada. Voy a crearme una instancia perteneciente a la clase Mamíferos. Voy a llamar a esta instancia, por ejemplo, MiMamífero. Igual a NewMamíferos. Esto me pedía un String como nombre. Bueno, lo dejo vacío porque no necesito el nombre ahora mismo. Ya está creada la instancia. Si yo ahora utilizo esa instancia, MiMamífero, para llamar al método respirar, pues va a dar error. Aquí lo tenemos. ¿Y por qué da error? Pues porque estamos intentando acceder al método que es Protected desde una clase en la que no hereda de Mamíferos. Sin embargo, esta llamada al método respirar no nos da ningún error desde la clase Caballo. Bueno, pues aquí tenéis en funcionamiento Protected. Protected es accesible desde la clase y de aquellas que heredan, mientras que desde fuera no es accesible. Si nosotros cambiáramos ese Protected, ¿dónde estás? Aquí. Por un Public, nuevamente. Bueno, pues por supuesto, sigo podiendo acceder desde Caballo, pero también pudo acceder, fijaos cómo ha desaparecido el error, desde la clase principal. Bueno, pues esa es la utilidad de Protected. Habrá ocasiones, no muchas, pero habrá ocasiones a la hora de programar en la que desees que un campo de clase o un método solamente esté disponible para aquellas clases que heredan de donde has declarado ese método. Dicho esto, vamos a plantear un sencillo ejercicio para que podáis practicar con lo que hemos visto hasta ahora. El ejercicio consiste en lo siguiente, y lo haré yo después en el siguiente vídeo. Voy a dedicar un vídeo nada más para hacer este ejercicio y lo podéis comparar. Hay que crear tres clases, avión, vehículo y coche. El tema de la herencia lo dejo en vuestras manos. Es decir, viendo cómo se llaman las clases, vosotros deberíais de ser capaces de descubrir cuál es la herencia entre esas clases, cuál hereda de cuál. Eso os lo dejo a vosotros. Y luego, debe de haber dos métodos comunes a las tres clases. Un método para arrancar el motor y otro método para parar el motor. Llamar a los métodos como queráis, pero deben ser comunes a las tres clases. Y luego, debe de haber un método virtual. Y ese método virtual debe de ser conducir. Y esta es toda la información que os doy. Con esta información deberíais de saber vosotros cómo diseñar las clases, cómo diseñar la herencia, cómo diseñar los métodos. Y el código de los métodos, qué hacen los métodos, pues también os lo dejo a vosotros. Haced lo que queráis. Pues que impriman en consola cualquier cosa, por ejemplo. Vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el siguiente haré yo este ejercicio para que lo podáis comparar. Y os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.